Atención, presidente Gustavo Petro cambia la terna para fiscal general y retira a la fiscal estrella de Odebrecht. El ejecutivo presentó una nueva lista de nombres para su ceder a Francisco Barbós. El presidente Gustavo Petro cambió la terna para fiscal. El mandatario modificó la lista de los tres nombres de candidatas mujeres que había presentado ante la Corte Suprema de Justicia desde los primeros días de agosto como posible sucesora del fiscal Francisco Barbós. Ya la Presidencia de la República envió una carta a la Corte Suprema de Justicia presentando la actualización de los nombres de las candidatas al cargo de fiscal. La misiva tiene fecha el 26 de septiembre y está firmado por el propio jefe de estado. El documento está dirigido al magistrado Fernando Castillo Gaena y en este se lee que, por su digno conducto, informa a la Honorable Corte Suprema de Justicia, mi decisión de conformar una nueva terna para la elección del fiscal general de la nación. Las seleccionadas por el presidente son las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. Camargo Garzón es cercana al ministro de defensa Iván Velázquez y trabajó con el funcionario en Guatemala en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CIGI. En la misiva del presidente señala que ellas cumplen a cabalidad los requisitos constitucionales exigidos por el artículo 240 de la Constitución Política para ocupar dicho cargo. Esos nuevos nombres modifican la terna inicial que incluía a las juristas Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Serón Ojeda. Así las cosas, Serón Ojeda quedó por fuera la terna fiscal presentada por el presidente ante la Corte Suprema de Justicia y que será estudiada en los próximos meses para definir quién sucederá al fiscal Barbosa a partir del 2024. Las exfiscales Buitrago Ruiz y Pérez Parra habían entrado en el ramillete inicial de la terna, mientras que la jurista Luz Adriana Camargo aterriza en la terna fiscal del presidente Petro como una de las funcionarias que trabajó en la mano de Iván Velázquez en sus tiempos de conmucionados de la CIGI. Luz Adriana Camargo Ruiz